Hola mis chicos, sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy con más información, con más eventos, con más novedades Recuerden que aquí se les informa si hay códigos o no, los tenía un poco abandonados pero es porque ando en una situación muy difícil ahora en mi vida Y pues estoy comenzando desde cero, yo les dije que este año iban a haber muchísimos cambios, entre esos pues menos videos y muchas cosas más Pero obviamente no estoy abandonando el canal, todos los días les estoy tratando de subir alguna información Recuerden que los códigos puede que funcionen como puede que no funcione ninguno de ellos Y entiéndanme un poquito que estoy en una situación muy difícil de mi vida actualmente Y necesito el apoyo de todos ustedes para seguir avanzando y pues obviamente Para seguir en los proyectos que tengo que la verdad No es nada fácil por la situación en la que ando ahora pero pues obviamente yo me lo busqué Actualmente estoy en una carretera grabándoles un video de estos Pero pues bueno, ahí vamos cras Yo solo necesito que ustedes estén aquí atentos al canal Que me brinden su apoyo, que se suscriban, que activen la campana, que pongan sus notificaciones Ya para estar ahí al toque y me pueden ayudar con un like o un buen comentario Porque es muy triste gente, es muy triste Y yo mismo me lo busqué La verdad trato de ser fuerte, trato de sacar las noticias, las novedades y muchas cosas más Pero pues bueno, así es la vida mis queridos muchachones No olviden comentar, en serio, cada código tiene una región en específico Y pues puede que sí funcione como puede que no funcione ninguno de ellos Además los estoy haciendo súper súper más cortos Ya que pues obviamente no tengo casi ánimo Deme un break Ok, vamos a seguir aquí A ver qué pasa O me duele la barriga En serio, me duele la barriga Vamos aquí Yo estoy haciendo más corto ahora, en serio chicos Si me calles es porque no tengo ganas de hablar casi Estoy triste de la vida Del corazón Bueno chicos, gracias por haber ingresado Nos vemos más tarde Me duele la barriga Pero tú aceptas Cuidado